Música Personas que ya casi no haría falta presentarla, porque muchos de vosotros ya la conocéis, es también una habitual, es idua de los congresos, y bueno, vamos a empezar. Ella viene de Madrid y ella es licenciada en Filología Inglesa y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid desde el 1970. Desde 1978 imparte cursos de astrología y atiende consultas. 1978, qué señores, quédense con esto, ya no vamos a contar cuantos años, pero son muchos, muchos. Como hemos dicho, es ponente habitual de los congresos ibéricos, de las jornadas de Bracentro, de las jornadas de Peñíscola, por todas partes, la encontraría por todas partes. Ella es asocia fundadora de la Asociación de la SEA de Madrid. O sea que ayer también dimos las gracias a la SEA que vino don Juan Trigo, pues de alguna manera ella también ha formado parte y ha estado siempre detrás, apoyándoles y haciendo una gran labor. Es miembro fundador y coordinadora también de la Federación Astrológica de Europa del Sur. Es vicepresidenta de la ISA, socia fundadora de la SEA y socia de Bracentro. Yo pensé aquí que ella leía a los políticos, tantas cosas, tantas cosas, y hablaría aquí con un montón de pedañas. Bueno, ella nos va a hablar aquí de los planetas retrógrados y además ella como es profesora, además es una de las personas que es muy pedagógica. Elia, ¿nos dices tú, sol, tu asesíte? Sí, sol en Géminis, ascendente en Tauro y luna en Tauro. Muchas gracias y cuando quieres pues empezar. Gracias. Estupendo. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Y sobre todo a la organización que creo que es maravillosa y ha conseguido hacer uno de los congresos con más gente y mejor organizados. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar con que he visto, a lo mejor si lo podéis después ver para que lo veáis en casa, porque lo grabé anoche en YouTube, que hay Enfrentando Lobos. Se llama un vídeo y tiene mucha gracia porque habla un poco del movimiento retrolado de los planetas. Es decir, que ves a diferentes personas, primero me parece que es una niña, que va andando hacia atrás en vez de meterse al mar. Entonces lo vemos en una playa y que retrocede, lo piensa, se vuelve a intentar meter, lo vuelve a pensar, se vuelve a retroceder hasta que al final se mete. Y así con diferentes aspectos. Otra historia que sale es de una relación, otra cosa es de un trabajo, en fin, como los planetas retrolados parece que se van hacia atrás hasta que encuentran el momento idóneo para avanzar y realizar. Entonces, verlo porque ayer por casualidad lo vi, lo que pasa es que lo he intentado grabar y no me la he grabado. Estas cosas del momento y del Mercurio Neptuno seguramente. Bueno, vamos a empezar entonces con los planetas retrolados. Primero os voy a contar un poco la parte técnica y después ya entraremos a la interpretación. Bien, aquí tenéis los contenidos, o sea, cómo funciona un planeta retrolado y cómo funciona un planeta retrolado cuando se pone directo. Después vemos qué es lo de la retrograbación. Es un periodo en el cual el planeta parece que se mueve hacia atrás. En realidad, esto no es verdad, sino simplemente que desde el observador vemos como si ese planeta fuera hacia atrás. Y en realidad también invierte la dirección. Es decir, la dirección de un planeta directo sería que va del oeste hacia el este, ahora vemos un gráfico, mientras que la dirección del planeta retrógrado sería de este hacia el oeste. Aquí lo tenemos en este dibujo. Entonces, aquí sería la conjunción inferior, por ejemplo, de Mercurio Neptuno, que salía el planeta entre la pieza y la pieza. ¡Mico! ¿Te oyes? ¿Eh? ¡Pero, Nico! ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡Sí, no, bueno! ¡Perdona, perdona! Bien, entonces, bueno, lo que se estaba contando es que el número cuatro, quizás si lo veis mejor, sería entonces cuando se produce la conjunción inferior, es decir, cuando el planeta está retrolado y se coloca entre la Tierra y el Sol. Cuando el planeta está directo, estaría justamente en el número uno, al otro lado, en la máxima distancia al Sol. Bien, ahí tenéis también, en el otro dibujo, creo que está bastante claro, cómo se produce la conjunción superior, que sería cuando no está retrolado, y cómo es la conjunción inferior, que tendría el movimiento contrario. Los dos puntos serían también los estacionarios, que están uno y otro, de cuándo el planeta va a ponerse retrógrado o va a ponerse directo. Entonces, ahí creo que lo veis muy claro. De todas maneras, tengo que agradecer también a Antonio Polito ayer, que con sus paseos nos dijo claramente, como cuando se ponía Mercurio directo retrolado. Bien. Bien, desde el punto de vista geocéntrico, Mercurio y Venus pueden formar dos tipos de conjunciones con el Sol, que son las que os he dicho, inferior cuando el planeta se encuentra entre la Tierra y el Sol, y superior cuando el planeta se encuentra al otro lado y ya está en movimiento. Aquí tenéis otro ejemplo, otro gráfico, de justamente la retrogradación. Vale. Bien, ahora vamos a ver un poco alguna parte técnica de simplemente ver cuánto tiempo se ponen los planetas retrogrados. Entonces, Mercurio se pone retrogrado tres veces cada 13 meses, es decir, 116 días. Venus forma una conjunción inferior al Sol cada 584 días y se pone retrogrado cada 18 meses. Bien, los periodos de los planetas superiores son todos muchos mayores que el año terrestre y cada una de las conjunciones y oposiciones a estos se produce cada año un poco más tarde. A estas sucesivas conjunciones se las denomina sinódicas. Cuanto más distante está un planeta del Sol, más lento es su movimiento. Marte. Las conjunciones con el Sol indican un periodo medio de 780 días. Marte está retrogrado durante el 9% de su ciclo, lo que equivale a entre 60 y 80 días cada 26 meses. Marte es el planeta que está menos retrogrado después de Venus, que lo está solo durante el 7% del tiempo. Por eso, cuando yo he estado cogiendo ejemplos para ver todos los retrogrados, indudablemente encuentro muchísimos casos con Mercurio y Venus retrogrados. Digo, con Mercurio, retrogrados, bastante. Con Venus, mucho menos, y con Marte también. Es decir, que los que menos encontramos serían Venus y Marte. En mis archivos, desde luego, lo que menos encontré ha sido Marte retrogrado. Ese me ha costado bastante encontrar ejemplos. Así como después, con los planetas superiores, hay muchísimos, porque el tiempo de retrogración es mucho mayor. Bien. Júpiter completa su órbita, como ya sabéis todos, cada 12 años, y su movimiento anual es de 30 grados. Es decir, se mueve un signo por año. El ciclo de oposición se produce unos 30 días más tarde cada año. Júpiter está retrogrado un 30% del tiempo, es decir, unos 110 días al año, y su periodo sinodal es de 399 días. Saturno. Esto es la cosa más pesada, pero lo paso enseguida. Su periodo orbital es de 29 grados y medio. Sus oposiciones con el Sol se producen unos 13 días más tarde cada año. Saturno está retrogrado en 36% de su ciclo, es decir, unos 135 días al año, y su periodo sinódico es de 3,78 días. Urano. Compresa su recorrido alrededor del Sol, como ya sabéis, cada 84 años, sus oposiciones se producen 4 o 5 días más tarde cada año. Esta retrogradación se produce el 41% del tiempo, es decir, unos 150 días al año, y su periodo sinódico es de 369 días. Neptuno, que es su periodo orbital, es de 165 años, y sus oposiciones tienen un lugar dos días más tarde, también cada año. Está retrogrado durante el 43% de su ciclo anual, es decir, unos 157 días. Y su periodo sinódico es de 367 días y medio. Y Plutón, que ya sabéis que es el más excéntrico, tarda 248 años en su ciclo alrededor del Sol, tiene una elevada inclinación, es decir, 17 grados, sobre el plano de la eclíptica. La órbita de Plutón es excéntrica, lo que produce grandes variaciones del tiempo que permanece en cada signo. Por ejemplo, pasa de 32 años en Tauro a 11,5 en Escorpio. Está claro que el Tauro es muy lento y el Escorpio no le da muchísimo marcha a nivel de Marte, ¿no? Sus excesivas oposiciones se retrasan solo un día por año, de 156 a 161 días por año, y está retrogrado el 44% de su tiempo. Su periodo sinódico es de 366 días. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo funcionan los planetas retrógrados en una calza natal. Los astrólogos antiguos ya conocían este movimiento y pensaban siempre que la energía estaba muy debilitada. También lo relacionaban con el karma que traíamos de otras vidas y que teníamos que volver a revivir y solucionar en esta vida actual. Actualmente se considera que los planetas retrógrados tienen influencia en temas como la percepción, el manejo del tiempo, la introspección de las energías planetarias. Es decir, esto es, creo, muy importante el que haga esta observación. O sea, la percepción del tiempo y la introspección. El volver a pasar varias veces por lo mismo, los aprendizajes pendientes y el karma. La retrogradación. Su acción está matizada naturalmente por el signo donde retrogradan y su energía se expresa de una manera más fuerte en la casa donde se encuentra el planeta. La clave de esta interiorización de la energía de dicho planeta es como si estuviésemos repasando y analizando lo que tenemos que hacer una y otra vez. Lo cual, en muchos casos, también puede bloquear o inhibir la acción. Y es cómo funcionan los planetas retrógrados cuando se ponen directos. Un planeta retrógrado, cuando se pone directo, la energía del planeta justo se exterioriza. Es como si quitáramos el tapón de una botella y retiramos el líquido en las copas. Es decir, el proceso de interiorización que hemos estado aprendiendo y acumulando durante el tiempo, cuando por progresión secundaria se nos pone directo, es como una estampida. Es decir, la energía de ese planeta cambia tremendamente y empezamos a exteriorizar todas las cosas que hemos estado o aprendiendo o asimilando o dependiendo del planeta y lo que signifique. Pero indudablemente se nota muchísimo. Ya me imagino que aquí seguro que hay planetas retrógrados y, si habéis visto, cuando se ha puesto directo, el periodo ese de uno o dos años, después de... O sea, a partir de que se pone directo, hay una explosión de la energía de ese planeta y de la casa que esté rigiendo y donde se encuentre. Cuando el planeta se pone retrógrado, al contrario, es decir, si en natal tenemos un planeta directo, pero por progresión se nos pone retrógrado, entonces hacemos el proceso inverso. Es decir, nos obliga a interiorizar, a aprender, a rehacer, a revisar. Es como si volviéramos a encontrarnos con ese planeta y ver qué es lo que podemos hacer y qué podemos cambiar para perfeccionarlo. De hecho, por ejemplo, yo tengo Mercurio directo, pero como a los... me parece 10 años, una cosa así, se me puso retrógrado hasta los 20, me parece, 19-20, y entonces fue un proceso también de muchísimo aprendizaje, de muchísima interiorización y de acumular experiencias y conocimiento. Entonces, después, cuando ese Mercurio sale hacia fuera, es cuando empiezas a ver lo que se ha producido en ese periodo y a poder cosechar ya lo que te da el planeta. Mercurio retrogrado. Cuando Mercurio está retrogrado en una carta, se encuentra situado, como hemos visto, entre la Tierra y el Sol, cegado por la luz solar. La pugna entre la voluntad y la mente se convierte en un poderoso recurso analítico y reflexivo. El individuo necesita resolver todo a través de la razón y como esto además resulta agotador, puede caer en momentos de evasión y despistes. Ya sabéis que el Mercurio retrogrado, la gente que lo tenéis, no tiene nada que ver con menor inteligencia. Ojo con esto, que esto es importante. O sea, no disminuye la inteligencia, sino que sí produce muchos despistes y yo diría que por ejemplo un Mercurio retrogrado funciona en vez de ir directo. Es decir, si yo tengo que ir de aquí al fondo del salón, un Mercurio retrogrado funciona en zigzag o en círculos. Es decir, nunca va directo. Porque en el camino o se encuentra alguna cosa que tiene que analizar o que tiene que perfeccionar o que se le ha olvidado algo y tiene que volver. Es decir, yo diría que lo que sí que hay muchas veces es bastante pérdida de tiempo. Es como que la eficacia disminuye bastante. Pero no tiene nada que ver con la inteligencia, puesto que el Mercurio retrogrado es un Mercurio que analiza, reflexiona mucho y puede ser muy inteligente. De hecho, podría ser un poco como un aspecto de Mercurio-Saturno. Es decir, una persona que hasta que no está segura de lo que tiene que hacer o lo que tiene que decidir va y viene muchas veces hasta encontrar la idea más adecuada. También poseen gran tenacidad y control mental. Siendo muy capaces, pues como Mercurio-Saturno, de llevar a cabo largos proyectos o investigaciones y son personas también muy reflexivas. Bien, aquí vamos a entrar ya un poco a ver aspectos de una carta. Bien, aquí tenemos un varón que tiene el Sol en Géminis, Venus en Géminis, Mercurio en Géminis, retrogrado y Urano en Géminis. Es decir, una persona muy de aire, muy geminiana y que además tanto Mercurio, Sol y Venus están en la casa 3. El Mercurio en casa 3 está muy bien también y encima en Géminis que está en su domicilio. Es decir, que tendríamos un Mercurio francamente bien posicionado. y es el regente de su Sol Venus Urano y además regente de la casa 7. Y, por si esto fuera poco, también tiene un sextil a Plutón y un trígono a Neptuno. Es decir, que es un Mercurio que a nivel, diríamos, de inteligencia es una persona de una gran inteligencia, profundidad, por él también en Plutón, de dotes de investigación, de una persona reflexiva, perfeccionista y además también muy creativo porque también hay un trígono a Neptuno. Con lo cual se mezcla un poco que tendrá una mente muy lógica por todo el aire que tiene pero además sí tiene posee una gran intuición y facilidad para la investigación o incluso también la medicina que también le podría haber ido muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona muy versátil. Pero, sin embargo, si empezamos a analizar ese Mercurio hay también retrogrado que está en conjunción a Venus diríamos también que tiene facilidad de expresión que es una persona amable y simpática que se expresa de una manera pues pacífica pero también podría puede indicar que es una persona que de pequeño ha tenido ciertos problemas no en aprendizaje sino quizá a nivel de memoria y también un cierto complejo a lo mejor a la hora de expresarse. como tenemos también el sol ahí en casa 3 si le da a una persona que le gustará brillar pero que seguramente de pequeño lo que ha admirado ha sido a un hermano mayor esto lo ha confirmado y es verdad era una persona que a su hermano como que le tenía un poco idolatrado y pensaba que era un poco el héroe que le sacaba de todos los atolladeras ¿no? bien vemos también que a esta persona se le pone planeta mercurio ya directo me parece que era a los 21 años espera que lo tengo por aquí se le pone directo a los 21 años entonces los dos siguientes años de ese mercurio que se pone directo termina la carrera hace las milicias tiene una novia y se casa también a los dos años siguientes y después a una cosa que se me ha olvidado antes con mercurio retrogrado también puede haber algún problema con hermanos en este caso como el sol está bastante bien en la cúspide de tres es una persona que tiene el hermano mayor y después una hermana pequeña entonces sí suele haber problemas con algún hermano en este caso como tiene mercurio venus en conjunción con quien tuvo problemas fue con la hermana primero que no se entendía con ella por un carácter bastante diferente pero después también porque la sentía como una carga es decir su madre le hacía que se ocupara de su hermana y que se responsabilizara y que la llevara al parque etc con lo cual el niño se sentía un poco con excesiva responsabilidad en este tema con lo cual pues la relación con la hermana no era muy positiva bien volvemos ahora volvemos a ese mercurio que decíamos que se ponía directo en esos momentos y yo os digo y yo os digo que en esos años justamente se producen todas esas cosas de terminar carrera una carrera economista en fin cuando estuvo haciendo las milicias le hicieron al Férez es decir que empezó como a tener mucho éxito a nivel también de relaciones y de su entorno esta persona después vamos a ver si veo dos aspectos exactos si es que quería ver un poquito vale más tarde también a los 31 años después cuando Neptuno se le puso en quincuncia luna-marte se separa y cuando le hace trígono a Neptuno y a Venus y a Venus y a Mercurio el ascendente encuentra otra pareja con la que todavía está es decir que después ese mercurio retrógrado como de alguna manera venía también de regente de la casa 7 pues tiene malos resultados al principio y después de me parece que fueron no sé si 7 8 años de matrimonio se separa y después con los buenos aspectos tiene otra pareja bien seguimos ahora con Venus Venus retrogrado sabes que representa el amor la belleza las relaciones en fin todo lo que es Venusino cuando Venus está retrogrado todas estas funciones están relegadas o la persona exagera unas y hay un deterioro en otras porque yo he visto que por ejemplo hay personas que con un Venus retrógrado les puede gustar mucho pues el divertirse los placeres o la comida etcétera y después si tienen problemas a nivel afectivo es decir que a nivel afectivo hasta que ese Venus no se pone retrógrado es como que no encuentran o el amor o la persona adecuada o también saben expresar esa afectividad he notado también que con Venus retrogrado son personas también muy independientes y que disfrutan de la soledad tienen la sensación de no ser valoradas de timidez de no atraer al sexo opuesto y sobre todo que esto sí que me gustaría hacer hincapié una cosa que he visto en todas estas personas es que les resulta muy difícil separar sus propias necesidades de lo que se espera de ellas es decir es como si ellos consigo mismo estuvieran muy a gusto pero no ven que esas energías las tienen que exteriorizar o ser más cariñosos etcétera con lo cual siempre se les tacha un poco de personas frías y egoístas porque no se dan cuenta es decir que no es una cosa que funcione de una manera consciente ¿no? bien con Venus retrogrado también se producen muchas relaciones es decir el individuo puede tener muchas relaciones pero le cuesta muchísimo comprometerse un Venus retrogrado indica indudablemente que de pequeños o de niños han sufrido abandono o falta de efecto después les costará mucho tener como se ha dicho una pareja hasta que ese Venus no se ponga directo y cuando Venus se pone directo muchas veces también pueden volver a repetir ese miedo al abandono o no a ser queridos ¿no? en algunas relaciones y esto funciona como que cuando les empieza a entrar ese miedo o ese pánico de que les pueden abandonar o que esa relación no puede seguir adelante lo primero que hacen ellos es separarse antes funciona mucho también con Quirón en 7 lo he visto muchísimo que ese miedo al abandono o a la soledad de repente bueno pues antes de que la relación se pueda estropear la estropean ellos para decidir es decir no me van a dejar dejo yo eso es importante y ahora el caso que viene es un caso absolutamente como os estoy contando ¿no? bien aquí tenemos este otro varón que tiene una carta verdaderamente complicadita entonces tiene un Venus que lo tiene el Leo y en casa 5 pero lo tiene retrógrado ese Venus está bien aspectado con Luna Urano y un trígono Júpiter pero ese Júpiter también está retrógrado entonces bueno tenemos ahí un trígono pero de dos retrógrados bueno pues esta persona indudablemente tuvo una niñez pues bastante tremenda con con ese Saturno también que hay en Cuarta que veis que está muy angular y encima en Cáncer pues indudablemente tuvo los primeros años unos años pues yo diría un poco de pesadilla sus padres se separaron justamente cuando él tenía 7 años justamente cuando Saturno le cogió Luna Urano o sea ella le hacía la cuadratura a Saturno y después su madre además le abandonó tres años después porque era extranjera se fue al extranjero sin decirle ni media y yéndose como una hermana tiene una hermana solo ese Marte que tiene ahí en casa 3 daros cuenta también está puesto Neptuno es decir el abandono también de la hermana entonces este chico pues eso a los 10 años pues vio que su madre desaparecía del mapa sin decirle ni media y además lo que se le ocurrió a su madre fue simplemente dejarle una carta en el colegio o sea de la marinera diciendo que bueno que se tenía que ir que no lo entendería pero que tal pero bueno que simplemente el abandono era tremendo bien este chico pues claro se fue a a vivir con su padre y con una pareja del padre pero vamos esa historia de abandono de poca protección y de soledad le ha acompañado hasta ahora es un chico que ha tenido bastantes relaciones es decir el Venus se pone directo justamente a los 10 años que es cuando se va a vivir con el padre que ahí sería el Venus también con esa luna urano ese estilo y con una nueva mujer pero naturalmente no era su madre entonces ha tenido este chico ha tenido bastantes relaciones es decir ha tenido bueno pues creo que la primera más significativa como los 18 años con una extranjera después ha tenido otras tres o cuatro novias y además siempre lo que me daba curiosidad es que no ha durado nunca con una novia más de cuatro años o sea como entre dos años y medio tres y medio él solía cortar es decir que me parece que se ha tenido tres relaciones me parece que esta la última era la cuarta o algo así pero las tres anteriores ha cortado el siempre es decir se lo empezaba a pensar como que la relación no él pensaba que no iba muy bien o que había alguna pega entonces antes de que sucediese cualquier cosa él cortaba y se separaba y punto y además no quería poder saber nada de esa persona la última relación a ver el aspecto que tenía esperar un momentito vamos a ver sí esta ha sucedido justamente a los 36 años y tenía sol y luna progresados en conjunción también a Mercurio y bueno esta relación dura os digo como tres años y medio que yo sepa la chica desde el primer año o segundo año le estuvo diciendo que si vivían juntos él como que no se atrevía decía bueno me lo tengo que pensar lo que os decía yo vamos a ver si me conviene yo no y bueno pues se lo pensó yo creo más de un año y cuando él estaba ya decidido a vivir con ella como ya le decía bueno pues a lo mejor justo el mes que viene me voy a vivir contigo resulta que la novia le deja le deja absolutamente de un día para otro y además no le cuenta ni el porqué yo cuando cuando vi la carta no quise decirle por no hacerle más daño que la novia ya tenía alguien pero bueno al cabo él de dos o tres meses se enteró eso de que la novia tenía estaba saliendo ya con otro chico y que ya vivía con él es decir que que fue una cosa que en este sentido como la han dejado esta vez que él no ha dejado sino que la han dejado bueno ha cogido una depresión fantástica es decir que no podía superar y además no podía entender por qué la habían dejado entonces se volvían a repetir las historias estas que contábamos de abandono ¿no? de esto de que por qué de un día para otro sin yo saber nada porque no se había enterado de nada que ha pasado ¿no? vamos ahora con Marte retrogrado Marte ya sabéis que arrega bueno pues la energía el valor la voluntad el deseo la capacidad de lucha el coraje la pasión y por otro lado también pues la agresividad la rebeldía la impulsividad y la impaciencia ¿no? es la energía vital y el espíritu de supervivencia el sol y Marte reclaman atención y autoafirmación y necesitan logros externos y nuevas metas para volcar nuestra energía si hay aspectos conflictivos o si Marte está retrogrado pueden desgastarse el uno al otro y terminar en una depresión o bloqueos constantes también se puede producir envidia celos rivalidad y sentimientos es decir un Marte retrogrado como la energía no funciona de una manera externa que es lo que necesita se puede volver a interiorizar con lo cual se puede haber mucho resentimiento es decir ¿por qué a mí no me salen las cosas? o ¿por qué yo no tengo un propósito claro unas metas claras en mi vida? o ¿por qué en un momento dado no soy valiente y empiezo cosas sino que los proyectos antes de empezarlos ya es como que ya no quiero hacer nada por si acaso me sale mal entonces todas estas cosas del Marte la verdad es que el Marte retrogrado es fastidiado porque no te da esa energía y esa capacidad de lucha a lo que estamos acostumbrados ¿no? bien también el Sol y Marte representa representa como planetas masculinos el arquetipo paterno entonces según sea o haya sido su relación con él ausente o distante agresiva dictatorial o al contrario cariñoso conciliador o consejero serán las relaciones con los hombres en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres también de expresar su masculinidad y su energía bien aquí tenemos el caso de una mujer que tiene ese Marte retrogrado al final de la casa 10 en conjunción a la 11 y que encima también está me parece que está en cáncer creo que sí sí está en cáncer con lo cual también está debilitado es un Marte muy emocional pero indudablemente débil esta persona que después tiene ya veis el ascendente Virgo y un Plutón con el Nodo y Luna también en Virgo es decir una persona bastante Virgo Scorpio diría yo es una una persona que le encantaba estudiar ese Mercurio también lo tiene angular y en trigono a Marte y era una persona muy espabilada en el colegio que sacaba muy buenas notas etcétera bien pues esta persona se le puso el planeta Marte directo pues como a los 8 años y a los 14 su padre decidió que debía dejar de estudiar y ponerse a trabajar con lo cual indudablemente con ese Mercurio tan angular y ese Marte con Urano también entregó a Mercurio pues le chafó muchísimo la vida ¿no? porque era una persona que le hubiera encantado hacer una carrera esta persona a lo largo de su vida si ha tenido siempre trabajo es decir que el trabajo siempre ha estado ahí siempre le ha sido fácil encontrar pero sin embargo no ha podido alcanzar un puesto más relevante o un salario más grande es decir que siempre ha tenido en posiciones bueno pues un poco de secretariado de persona auxiliar en fin una persona que no le hace el trabajo que es muy buena trabajando pero que no encuentra esa realización bien vamos a ver Júpiter bueno me queda ya un poquito porque vemos Júpiter y Saturno es decir que terminan Júpiter simboliza como ya sabes también la expansión el optimismo la filosofía religión leyes viajes etcétera ¿no? el orgullo también el deseo de aventura y de traspasar los límites cuando Júpiter está retrógrado nos puede indicar un trasfondo social o religioso excindido o un padre impulsivo revolucionario o un ambiente familiar y satisfecho o un sentido también del valor o la aventura exagerados con Júpiter el individuo puede tener un sentimiento de justicia que no corresponde a la idea familiar y una falta de ambición la oposición de Sol Júpiter produce arrogancia y omnipotencia o por el contrario es decir que aquí puede funcionar por defecto o por exceso o por el contrario sentimientos de inadecuación y humildad el individuo suele optar por ser un optimista y trabajador incansable sabiendo inspirar o enseñar a los demás esto generalmente también se produce cuando ese Júpiter se pone directo cuando Júpiter se pone ya directo se produce mayor confianza madurez sensación de libertad y extroversión y en los primeros años de la estación directa se siente como un mayor entusiasmo por la vida y sobre todo de ver claro nuestras metas o nuestro destino bien aquí voy a poner el ejemplo de antes porque como tenía también Júpiter retrógrado digo me sirve bastante bien bueno pues esta persona o como ya hemos visto antes que tenía sus problemas afectivos y sin embargo tiene el ascendente también en Aries que sería una persona bueno pues ambiciosa activa con deseos de sobresalir etcétera encima con ese Júpiter que le daría suerte sin embargo encontramos a Marte que está muy mal aspectado es el Marte regente del ascendente está puesto a Neptuno que le quita muchísima fuerza y en una cuadratura al Sol y encima ese Júpiter está opuesto a la Luna Urano y cuadratura a Saturno es decir que Saturno es el punto focal de Saté bien pues este chico como decíamos antes precisamente también por problemas emocionales y familiares ha sido una persona tremendamente pasiva que los estudios que a partir de me parece que fueron los 12-14 años empezó a suspender no tiene nada que ver con la inteligencia porque tiene un Mercurio Plutón estupendo en Trigón a Marte es decir que inteligente es pero ya sabéis que Júpiter es muy valo también y esa oposición a la Luna y cuadratura a Saturno le hace pues que no quiera tomar responsabilidades es decir que las responsabilidades las teme como nublado no quiere saber nada y después pues da mucha indolencia pasividad y además una persona ya sabes que el ascendente Aries siempre empieza un proyecto pero le gusta tener éxito casi inmediato o sea triunfar enseguida la impaciencia del Aries no es como para estar años esperando a ver si esto funciona o no si esto lo empiezo y veo que no me funciona a otra cosa mariposa entonces este chico indudablemente ha intentado varias cosas pero en el momento que no se le da muy bien a la primera o que no tiene éxito a la primera pues lo deja lo deja porque ya esto no es para mí con lo cual dejando tantas cosas lo que se ha convertido es una persona pasiva pero también muy frustrada muy frustrada porque no consigue pues llegar pues a tener unos estudios como él quería porque él quería hacer una carrera pues en estudiar ya sabéis mucha gente que le gusta yo formación profesional yo quiero una carrera como es debido a una ingeniería pero sin tener que poner codos claro esto es imposible de todas formas este Júpiter no se le pone directo hasta los 41 años y yo creo que ahí yo creo que está ya me parece que cumple ya 40 este año con lo cual pues le queda poco para ver si ahí ya empieza a funcionar a nivel de trabajo de metas y de organizarse mejor sin embargo a pesar de que este Júpiter está retroalado y en la casa uno si es una persona de muchísima suerte es decir que las cosas se las arreglan los demás es decir no si él tiene un problema en el fondo su familia o sus amigos o lo que sea le dan enseguida la solución entonces es bastante en ese sentido sí que tiene mucha suerte bien vamos a ver ya el último ejemplo y vamos a Saturno perdón bueno el SAE y el SON Saturno son dos energías opuestas que se enfrentan en una lucha de poder por conseguir el éxito y la autoridad las personas con Saturno retrogrado son muy sensibles al entorno y a sus mensajes sienten una necesidad constante de ser aceptados y amados tal como son en otras ocasiones o en ciertos momentos que el Saturno retrogrado el individuo lucha por sacar esa energía al exterior pero como el Saturno ya sabéis que no es extrovertido pues enseguida se sienten agotados y vuelven a meterse en su concha y aislarse la casa donde se encuentra el Sol será donde pueden potenciar la creatividad y la seguridad en sí mismos y la casa donde está Saturno ya sabéis es donde está la energía más inhibida más insegura y que necesitamos más estímulos e incentivos bien vemos ya el último ejemplo que es una carta también muy complicada es un varón pero que fijaros que es una yo creo que he encontrado pocas cartas como esta pero tiene seis planetas retrogrados ahí es nada porque veis que tiene Marte Saturno Júpiter Urano y Neptuno y encima cuatro de los planetas están en casa seis y el Sol en casa doce haciendo la oposición con lo cual es un tema pobre de complicación o sea no es que después tiene un gran trígono menos mal de Venus una Plutón que le ayudará y a Saturno también pero indudablemente es una carta complicada este chico ha tenido problemas también con el padre bueno el Sol en doce y mal aspectado normalmente tiene también ha tenido problemas familiares con una hermana la luna regente de la tres cuadratura Marte y opuesta Neptuno y en el eje dos ocho que ha sido anorésica y han tenido bastantes problemas y preocupaciones por ella esto de la anoresia como sabéis se da mucho también con el eje dos ocho y con luna Saturno pero bueno eso es otro otro cantario de otro tema entonces bueno pues todavía no se lo ha puesto Saturno directo ha trabajado en varias cosas diferentes se ha alejado mucho de su padre con el que tiene una mala relación creo que al principio trabajaba en una empresa del padre y ha querido montar su propia empresa pero en estos momentos también de crisis y tal pues se le ha venido abajo la historia entonces creo que Saturno se le pone directo como a los 40 también entonces espero que ahí pues pueda realizarse y tener un trabajo apropiado porque es una persona muy luchadora y muy trabajadora pero que se encuentra con muchos problemas bueno terminamos aquí que creo que sí estoy en hora ¿no? vale estupendo ahora si tenéis cualquier pregunta muy bien vamos a comentar que ya hemos dicho antes que afuera en el espacio de libros de Epsilon tenéis un libro de Eliabamos que se llama las relaciones de pareja un estudio astrológico y vamos a por las preguntas Adriana a principio hiciste el comentario de que cuando el planeta en progresión se pone directo de energía de pronto se sale como si se destapara una botella yo creía que pasaba así y a lo largo de los todo el tiempo de trabajo y viendo a la gente siguiendo el proceso de las personas he visto que con Mercurio y con Venus si ocurre pero por ejemplo con Marte que yo le decía quédate tranquilo que de aquí a dos años Marte se te pone directo y ya y ¡pah! todo te va a empezar a andar y no funcionó así varias veces a la conclusión que yo he llegado y quería saber tu opinión es que Marte evidentemente es un planeta más lento más lento entonces eso de que de repente la energía y siendo Marte va a ser explosiva yo no lo he podido comprobar y tuve que modificar el discurso y decir irás poco a poco irás viendo y las cosas te empiezan a salir ¿querés saber tu opinión sobre esto? yo creo que no en todos los casos es decir yo he visto casos en los que cuando Marte se pone directo si hay como una estampida lo mismo me ha pasado también con Júpiter con Júpiter cuando se pone directo y sin embargo otros casos en que ese proceso dura a lo mejor dos o tres años o más también depende del periodo también que ha tenido estacionario es decir claro depende de esas circunstancias pero vamos no hay siempre una regla ahí fija sobre todo a partir de eso con Mercurio Venus sí pero con los demás planetas van más lentos y unas veces también depende yo creo que del signo de los aspectos bueno una carta siempre es algo integral que no puedes coger un aspectito solo y por ese aspecto decir todo sino que bueno depende el signo donde esté con qué aspectos en qué casa en fin si es angular o no bueno ya sabéis todo esto tiene su matriz las siguientes preguntas de Antonio Elia has podido comprobar sobre todo yo con mi experiencia también he visto que la gente que tiene en segunda carta de revolución solar entre dos y tres planetas retrógados he podido comprobar de forma muy fehaciente de que en ese año es bastante complicado se le retrasa todo y sobre todo esos planetas que tienen en esa revolución solar son personas que van a conocer en ese año que son muy perniciosas o sea eso yo lo he podido comprobar sí puede ser eso sí eso también lo he visto yo o sea que esa esa estreca no he hablado de las revoluciones solares pero sí se produce así es decir que cuando tenemos la revolución solar que es un mercurio retrógrado un venus retrógrado vamos a tener muchos más problemas con lo que rija y las casas donde esté entonces hombre mejora un poco cuando ese mercurio o venus se pone directo también a lo largo de la revolución se va a poner directo pero sí son planetas en los que ese año vamos a tener problemas y yo diría problemas de revisión igual a nivel afectivo a nivel mental tenemos que tener un proceso de ir hacia atrás una cosa que no os he comentado antes con el mercurio retrógrado y que lo he observado es que las personas con mercurio retrógrado cuando tienen que coger una dirección cogen siempre la opuesta pero no otra la opuesta entonces lo digo porque cuando mercurio lo tienen retrógrado yo digo pero haz caso y coge justo la opuesta la que se te ocurra claro el problema es que me dicen ¿cómo voy a hacer eso? si a mí lo que me pide es ir por este lado ¿no? pero es cierto que funciona muchísimo es decir que con el mercurio retrógrado siempre vamos como al revés en ciertas cosas o si tienes que montar yo que sé algo de bricolaje o de mueble lo montas al revés se te olvida todo la llave la cartera no te he puesto esto en fin esas cosas ¿alguna pregunta más? pues agradecer gracias 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 muchas gracias gracias